Puedo estar en medio de una reunión y entre todas las voces la tuya quiero encontrar pienso que no hay nadie alrededor y cerrando los ojos contigo puedo soñar ¿Te gusta mi canción? Estupendo En el aeropuerto cuando el primer tropezón de la serie estuvo a punto de salir volando ya entonces parecía que estaba compuesta para ti Sabes, me parece que esta música la he escuchado siempre Te sueño a mi lado, te veo soñar Te miro en tus sueños, te quiero besar Despierto esperando la noche para soñar De nuevo Ya verás, tendremos una casa pequeña ¿O la prefieres grande? No, pequeña Que nos oigamos respira Quiero ver que vivamos juntos Solo para amar una eternidad Y que nadie pueda hacerme ver la realidad Pero si la casa es tan chica No cabrán los niños ¿Niños? ¿Pero qué dices, Diego? Niños en plural Dos por lo menos Uno con tu cara Y otro feo como yo Solos, mirándonos sin hablar Juntando las manos, quisiera poder volar Te sueño a mi lado, te veo soñar Te miro en tus sueños, te quiero besar Despierto esperando la noche para soñar De nuevo Anoche te llamé por teléfono Y comunicaba siempre Era que te estaba llamando yo A ti ¿Y si un día ya no me quieres como ahora? Será Porque te quiero mucho más Ahora sé que todo es verdad Pues soñarte a mi lado Y estar a tu lado Convierte mi sueño en realidad